En este vídeo vamos a calcular el momento de inercia de un cilindro, pero lo vamos a realizar directamente en coordenadas cilíndricas. Para ello, ya he dibujado ahí el cilindro que tiene una base con radio R y una altura H. Y lo que he dibujado es un punto genérico arbitrario que vamos a calcular en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas, ese punto va a tener un ángulo tita, va a tener un radio R y va a tener una altura Z'. Si aplicamos las ecuaciones de cambio, tendremos que la coordenada cartesiana X, si miramos desde arriba, desde el eje vertical, tendremos que la coordenada X es igual a todo el radio, todo este radio, lo voy a dibujar ahora en azul, todo este radio R, proyectado sobre el eje X a través del coseno de tita. La coordenada Y va a ser proyectada en el eje Y, ese radio a través del seno de tita, y la coordenada Z' coincidirá con la coordenada cartesiana Z. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es aplicar la definición del momento de inercia, y vamos a calcular el momento de inercia, en este caso sobre el eje Z o Z' y sub ZZ. Por definición es la integral a lo largo de un cierto recinto R, de la función integrando R cuadrado sobre un diferencial de masa. Si suponemos que el diferencial de masa a densidad constante será densidad por diferencial de volumen, y la integral se nos va a transformar en una integral volumétrica, cuyo integrando es R cuadrado, y ahora diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen. Sacamos la densidad fuera, y lo que nos quedará es la densidad de la integral volumétrica de, integrando R cuadrado, diferencial de volumen. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es diferencial de volumen, pero en coordenadas cilíndricas. La función integrando R cuadrado, donde R, no lo he dicho, pero es la distancia, en este caso, la distancia radial desde el punto considerado al eje de giro. En este caso coincide con la coordenada cilíndrica. Bueno, pues vamos a calcular ahora, a partir del punto P, suponiendo que este es el punto P, vamos a calcular el elemento diferencial. Vamos a calcularlo en primer lugar por el método intuitivo. A ese punto P hemos llegado directamente a través de un girotita, a partir de una coordenada z o z' y aplicando un radio R. Ya lo que aplicamos es incrementos infinitesimales en un ángulo tita. Por lo tanto, tendremos diferencial de tita. Y ahora vamos a aplicar también un incremento radial diferencial de R. y ya tenemos la base construida. La base a partir del punto P, arco P, A, y distancia P, B. Y en la altura, también nos elevamos una distancia diferencial de z. Y lo que tendremos es este elemento diferencial que acabo de dibujar ahora. Diferencial de volumen. El diferencial de volumen, intuitivamente, en este gráfico, en este dibujo, es la base por la altura y la base, en este caso hemos dicho que es el arco P, A, por la distancia lineal P, B. Y la altura es la distancia, vamos a llamarle, a este punto C. Por lo tanto, la altura es la distancia lineal P, C. Sustituimos a esas distancias. El arco P, A, el arco P, A es el incremento infinitesimal de ángulo diferencial de tita. Arco es igual ángulo por radio. Por lo tanto, por R. Distancia P, B es el incremento infinitesimal diferencial de R. Y la altura P, C, es el incremento infinitesimal diferencial de zeta. Por lo tanto, el diferencial de volumen nos va a quedar R, diferencial de tita, diferencial de R, diferencial de zeta. Otra forma de demostrar que el diferencial de volumen tiene esta expresión es a través del jacobiano de una función, en este caso, a partir de las ecuaciones de cambio, de coordenadas, y aplicando el teorema matemático, nos dice que este jacobiano, este jacobiano, perdón, que es el diferencial de volumen, se obtiene calculando el determinante del jacobiano en coordenadas cilíndricas, R, tita, zeta prima, multiplicado por los tres diferenciales, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de zeta. Y el jacobiano, el determinante del jacobiano, se obtiene calculando el determinante, y en cada una de las filas, cada componente va a ser la derivada parcial de la coordenada cartesiana que tomemos con respecto a la coordenada cilíndrica. Por ejemplo, la primera fila va a ser la derivada parcial de la coordenada x con respecto a R, la segunda componente parcial de x con respecto a tita, y la tercera parcial de x con respecto a zeta prima. En la segunda fila, cogeremos la ecuación de cambio que nos relaciona a y en función de las coordenadas cilíndricas, y tendremos parcial de y con respecto a R, parcial de y con respecto a tita, y parcial de y con respecto a zeta prima. Y la tercera será parcial de zeta con respecto a R, parcial de zeta con respecto a tita, y derivada parcial de zeta con respecto a zeta prima. Ahora, sustituimos y calculamos la derivada parcial de x con respecto a R. Lo que nos va a quedar es justamente la constante, en este caso constante, coseno de tita. Parcial de x con respecto a tita, tita derivando con respecto a tita, R es constante, y nos queda R, y la idea del coseno es menos seno de tita. Por lo tanto, nos queda menos R es seno de tita, y parcial de x con respecto a zeta prima cera. La segunda fila será parcial de y con respecto a R, seno de tita, parcial de y con respecto a tita, R es constante, y la idea del seno es coseno de tita, parcial de y con respecto a zeta prima cero. Parcial de zeta, aquí esto es zeta, parcial de zeta con respecto a x cero, parcial de zeta con respecto a y, perdón, parcial de zeta con respecto a R, estamos calculando este componente cero, parcial de zeta con respecto a tita, cero, y parcial de zeta con respecto a zeta prima, uno. Desarrollando este determinante, a través del adjunto de la tercera fila, tercera columna, este uno, ya que tenemos aquí dos ceros, me quedará tercera fila, tercera columna, valor positivo, uno, por el determinante de coseno de tita menos R, seno de tita, seno de tita, por R, coseno de tita. Estamos desarrollando a través de los adjuntos de esta tercera fila. Y me queda, en este caso, este determinante va a ser R por coseno por coseno, R, coseno de tita al cuadrado, menos, con menos más, R, seno cuadrado de tita. Sacando factor común, me queda R por coseno cuadrado más seno cuadrado de tita, justamente me queda R. Este R es este R que hemos demostrado por el método intuitivo. por lo tanto, demostramos que el diferencial de volumen es igual a R por los tres diferenciales, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de zeta, o zeta prima, en coordenadas cilíndricas. Bueno, por dicho eso, procedemos ahora a sustituir ese diferencial de volumen para calcular nuestro momento de inercia. Bien, volvemos a poner la integral, la integral de I sub zeta, zeta, a lo largo del eje z del momento de inercia, va a ser una integral que la vamos a tomar primero proyectando sobre la base, es decir, sobre esta base, que es una función, una superficie que es un círculo, que depende de x y de y, x cuadrado más y cuadrado es igual al ra del cuadrado, mayúscula, pues proyectando sobre la proyección plano x y esta integral es una superficie, integramos en altura, ¿y qué vamos a integrar en altura? Pues en altura vamos a integrar pequeños discos de grosor infinitesimal o de espesor diferencial de zeta o zeta prima, ya que zeta es igual a zeta prima a partir de una altura o para una altura específica zeta o zeta prima. Y lo que tendremos por lo tanto es integraremos en altura todos esos discos variando zeta desde la base zeta igual a cero en este caso hasta la altura de ese cilindro que es zeta igual a h mayúscula. ¿Y qué función estamos integrando? La función que estamos integrando es se me ha olvidado poner aquí la densidad fuera de la de la integral y la función que estamos integrando es r cuadrado y ahora sustituimos diferencial de volumen. El diferencial de volumen es igual a r por lo tanto por r diferencial estamos integrando en altura pues diferencial de zeta. La integral interior lo que hace es barrer la coordenada vertical zeta y las dos exteriores se proyectan sobre el plano x y a través de las variables en coordenadas cilíndricas radial y en este caso el ángulo tita. Si lo desarrollamos más lo que tendremos es que esta integral es igual a la densidad y ahora sí que vamos a poner las tres integrales. Para barrer la proyección en el plano x y es decir este círculo en coordenadas cilíndricas puedo barrer ese círculo variando tita desde 0 a 360 grados o 2pi y ahora abro corchetes y defino otra integral en la cual varío r minúscula desde 0 hasta r mayúscula y con eso ya tengo barrido toda la proyección de este círculo en el plano x y y ahora dejo abro paréntesis y dejo la integral que teníamos antes integral desde z minúscula 0 z o z prima me coincide z con z prima hasta altura h y la función integral es r cubo diferencial de z la integral intermedia va a ser en la variable r minúscula y la integral externa va a ser en la variable tita en cualquier caso tengo una integral triple donde la integral interior es i sub 1 una integral intermedia en r i sub 2 y la integral externa i sub 3 resultado final además multiplicando por la densidad bueno pues vamos a calcular vamos a calcular i sub 1 y sub 1 es una integral interna donde variamos la altura z o z prima desde 0 hasta h mayúscula de la función r cubo diferencial de z como estamos integrando z r cubo es constante y la integral de 1 me va a quedar z evaluado desde 0 hasta h por lo tanto la integral va a ser r cubo sustituimos el límite superior h menos el límite inferior 0 por lo tanto me queda r cubo por h la integral intermedia i sub 2 cogemos el resultado anterior y la evaluamos en la variable r cilíndrica minúscula 0 desde 0 hasta r mayúscula repito del resultado anterior r cubo por h diferencial de r sacamos h fuera la integral y me quedará h integral desde 0 hasta r mayúscula de la función r cubo diferencial de r me quedará h y ahora integramos r cubo pues la integral de r cubo va a ser r a la cuarta cuartos evaluado desde 0 hasta r mayúscula y que me queda h constante y al sustituimos es límite superior límite superior dando a r minúscula el valor de r mayúscula me va a quedar r mayúscula elevado a la cuarta cuartos y sustituyendo el límite inferior para r minúscula igual a 0 me queda 0 resultado me queda h por r a la cuarta mayúscula dividido entre cuarto y cuánto me queda ahora y sub 3 pues y sub 3 ya pongo el valor es la densidad por en este caso por la integral desde tita igual a 0 hasta 2pi del resultado anterior h por r mayúscula a la cuarta cuartos evaluado o integrado en tita diferencial de tita todo el integrando es constante por lo tanto lo saco fuera de la integral y me queda la densidad por altura h por r mayúscula elevado a la cuarta cuartos y ahora integro desde tita igual a 0 hasta 2pi diferencial de tita y que me queda pues tú y yo densidad lo dejo como está h por r mayúscula a la cuarta cuartos lo dejo como está y la integral de 1 es tita evaluado desde 0 hasta 2pi y me quedará densidad por h r mayúscula a la cuarta cuartos sustituyo el límite superior 2pi y el límite inferior menos 0 bien pues ahora ya tengo ya calculado el momento de inercia de ese cilindro voy a volver a poner la expresión y sub zz es esta integral y sub 3 anterior y vamos a desarrollarlo me queda densidad por h por r mayúscula a la cuarta 2 con el denominador 4 me queda el denominador 2 por pi y ahora voy a poner el momento de inercia en función de la masa en lugar de la densidad ¿cuánto es la densidad? densidad es igual a masa partido por el volumen de ese cilindro el volumen de un cilindro es la altura h por la base y la base es un círculo de radio r r por lo tanto me quedará el área de ese círculo pi r cuadrado repito todo esto es el volumen de ese cilindro ya tengo la densidad puesta como cociente de masa partido por volumen y lo demás lo dejo como está h por r mayúscula a la cuarta medios por pi y de esta expresión lo que se me va es el pi con el pi se me va también la altura h con la altura h y se me va a ir también r de cuadrado del numerador y me quedará el numerador r de la cuarta con lo cual me quedará masa dividido entre 2 por r mayúscula al cuadrado ese es el resultado del momento de inercia de un cilindro calculado en coordenadas cilíndricas eso es todo gracias gracias